Bueno, nos encontramos en otro de los sectores del malecón de la ciudad de Semados Trivientes y nos acompaña la jefe de recursos humanos. Ella también siempre atenta al trabajo que se viene ejecutando en este lugar. No solamente como persona que está al frente del grupo, sino más bien dando la mano, podando, limpiando, cogiendo las escobas. Es importante, ¿no? Demostrar realmente ese civismo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, licenciado. Bueno, en sí, es verdad lo que dice usted, compañero. Nosotros, aparte de servidores públicos, también hacemos un aporte a nuestro cantón como ciudadana, porque siempre lo he dicho, nosotros como ciudadanos tenemos que dar lo mejor de nosotros. Nuestra política es servir a la ciudadanía y, bueno, tenemos que aprovechar la naturaleza que nos brinda este hermoso cantón. Bueno, siempre verificando que las cosas se lo manejen de una forma bien útil. Por ejemplo, cuidando de que las personas que visitan este lugar no dañen y, a la vez, también resembrando, replantando lo que ya no sirve. Esa es una función importante cuidar este malecón. Por supuesto que sí. También, pues, como municipios, como servidores públicos y, bueno, gracias a las oportunidades que nos brindan nuestras autoridades, tratamos de dar lo mejor. Y no solamente nosotros venimos como director de talento humano, no es supervisar, es colaborar y trabajar junto con nuestros compañeros, porque nosotros lo que hacemos es un equipo. Y creo que es la parte más importante que tenemos actualmente con nuestros compañeros. Formamos un equipo y hemos logrado muchas metas que nos llenan de satisfacción. Y felicito a todos los servidores públicos por este aporte que también es un valor agregado que nos dan. Bueno, correcto. Muchísimas gracias, entonces, Ingeniera, por su aporte. De esa forma nosotros estamos demostrando realmente nuestro amor por nuestra ciudad con civismo. Y así de esa forma lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo, aportando hacia todos ustedes. Por eso les queremos invitar para que participen también. Exacto. Eso me permite hacerle una invitación a todos los ciudadanos del Cantón Puerto López a dar este aporte. Esto es importantísimo para todos, porque el desarrollo es de todos. Así es. El desarrollo es de todos y con esto regresamos a estudio con cámara de Víctor Lino, Guillermo Santiana, para Puerto López TV. Gracias. Gracias.